Me voy a estar muerto y te Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Ay, 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 no te gritas sexo Ay, 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 adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos pernas y te atraviesa, ay Baby, me gustaría comerte el día completo To' lo que yo te haría, si en realidad no tienes más tiempo Ay, 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 que tú eres mía, lo que te haría Si en realidad no tienes más tiempo Ay, 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 que tú eres mía, lo que te haría Si en realidad no tienes más tiempo No es fronteo de aguantar cuando yo te lo meto Aterraba la teta y nada lo dejamos en la gaveta En la toma en esta lata Te lo juro que se culo de este otro planeta Y mi mamá ha apretado tu coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Tú me tiras la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo y a tu sal de este cerazo Pero una bella cuando mueve se aburí Yo te lo juro como un teca toro en el churi Y yo fue real sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me dejaste de ser viciado Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, be puta Rebata la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Con lo que yo te haría Si en realidad no quiero más tiempo Y dije que tú eres mí Porque te haría Si en realidad no quiero más tiempo No hizo nada mal pa' la quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegao yéndome Si leí a loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto cierta tu tapo gata Voy para en casa Te voy a dar de lo que te rebata Cuando te vuelva a ver Te voy a morrar en la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si en realidad no quiero más tiempo Baby, es que tú eres mí Lo que te haría Si en realidad no quiero más tiempo Baby, es que tú eres mí Lo que te haría Si en realidad no quiero más tiempo Ay, me gustaría Ya estoy ll450 titles con los cojines Lo que yo te haría Desde que yo te i melhorando Es que sabes que te mé� Cómo es mí Deaths